Ha llegado el momento de despedirse, es decir, adiós temporalmente a la vida universitaria. Pero llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar e iniciar, ir hacia adelante, pero eso sí, sin olvidar su origen, su esencia, sus raíces. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de correr, el riesgo de vivir, sus sueños. Y este día somos testigos de todo el gran esfuerzo y la lucha que realizaron.